Bueno, hay muchos aspectos que han sido favorables este año para la Secretaría de Salud. Primero lo que nos pidió nuestro Intendente Walter Festa, que estuviéramos con la oferta de salud mucho más en territorio y la verdad que este año se han triplicado los operativos, no solamente de nuestras unidades sanitarias, sino con organizaciones no gubernamentales, con la creación de nuevas postas de salud. Así que, primer objetivo cumplido. Y después transitamos un camino de buenas noticias para la salud de Moreno. Primero, la inauguración oficial del Centro Integral de Salud Infantil, un centro pediátrico con atención del segundo nivel. El segundo nivel es cuando el pediatra nos manda a las mamás o a los papás a una consulta más compleja. Y hoy nuestro Centro Integral de Salud Infantil tiene 18 especialidades. Tenemos neurología, traumatología, infectología, es decir, bueno, una serie de especialidades que, hasta que nosotros inauguráramos nuestro Centro Integral, los padres tenían que ir a Capital, al Garra, a Janangutierrez, al Posadas, y hoy tienen la posibilidad de tener una atención de excelente calidad, con excelentes profesionales acá, en el Centro de Moreno, en el nuevo Moreno antiguo. ¿Cuántos niños se han acercado? ¿Cuántas consultas ha habido a lo largo de este año en este nuevo centro? Mirá, en seis meses tenemos 3.000 historias clínicas. Las consultas varían, depende del profesional cuántas veces va citando ese niño. Pero hemos batido un récord, porque en menos de seis meses tener 3.000 historias clínicas, es decir, por primera vez alguien vino a consultar al Centro Integral de Salud Infantil y fue asistido por uno de nuestros profesionales. Y triplicamos la cantidad de niños vacunados y adultos mayores vacunados. Eso por un lado. Después llegó el SAME, que nos permitió mejorar la asistencia en la emergencia. Nosotros estábamos con la antigua REM, haciendo con cinco ambulancias para todo el distrito de Moreno. Hoy tenemos 13 ambulancias activas, tratando de mejorar día a día la emergencia. También llegó al Sistema de Salud del AMBA, que hemos ya hecho una nota contando la importancia que es para las unidades sanitarias del distrito, las que ya están, que van a ser reestructuradas a nuevas, y las nuevas que vamos a crear, considerando que es una necesidad debido al gran aumento de población que tuvo en los últimos años Moreno. Otro gran logro de la Secretaría este año fue que a partir del año que viene nuestra Escuela de Formación de Promotores de Salud van a tener un título universitario, van a salir con una diplomatura. Otra buena noticia fue la presentación del libro Infancias Atrapadas en el marco de los 20 años del PREVI, en donde se cuentan las experiencias. Somos uno de los primeros municipios que saca un libro en torno al tema del abuso sexual intrafamiliar. La verdad que lo han escrito con mucho amor los profesionales de nuestra área. Y bueno, así fuimos logrando muchos logros, pero creo que el más importante que vamos a tener en este último tiempo, como un poco cerrando el año, es el pase a planta de muchos compañeros profesionales que hacía muchísimo tiempo que no eran considerados para el pase a planta y a través de la decisión política de nuestro Intendente Walter Festa, trabajando también con los gremios y los sindicatos, estamos haciendo una propuesta de pase a planta a nuestros profesionales. ¿Cuántos profesionales pasarían a planta permanente? Mira, nosotros estamos calculando alrededor de 200 y pico. ¿Todos al área de salud? Todos son del área de salud. El área de salud, y quiero rescatar el hecho político que ha generado nuestro Intendente, cada vez que se pasó a planta nunca se consideraron los profesionales de la Secretaría de Salud. A través de la mirada que Walter nos pide, que acompañemos a nuestros trabajadores, nos dimos cuenta que desde el año 1999 no había pase a planta. Y entonces esto como que termina de cerrar el año en forma bastante beneficiosa, además para la población, para los propios trabajadores de la Secretaría.